¿Qué es la modalidad de teletrabajo? En la modalidad de teletrabajo siempre tenemos varios beneficios. Beneficios de calidad de vida para nuestros empleados, beneficios para el medio ambiente y beneficios para la entidad en temas de productividad y costos. Calcula empresarial justamente lo que nos hace es cuantificar esos beneficios económicos cuando implementamos la modalidad laboral. ¿Cuánto aproximadamente una empresa al año se podría economizar por implementar esta modalidad en su empresa? Calcular parte de trabajadores es una herramienta que fue diseñada en conjunto con la Universidad de los Andes en la cual ellos nos prestaron toda la metodología de hacer el cálculo de estas cuatro huellas. Dos huellas de tipo ambiental. La primera huella es la huella de carbono, es cuántos árboles yo debería conservar para que procesaran el dióxido de carbono que se genera por el sistema de transporte que yo utilizo. La huella energética es la cantidad de combustible que se quema y luego tenemos dos huellas de tipo personal. La huella de calidad de vida es cuántos días, horas, yo gasto en transportarme. Y la última huella es la huella equidad, es cuánto dinero estoy yo gastando por no teletrabajar. Los invitamos a que nos contacten en Minty para que le podamos dar a tanto entidades públicas como privadas acompañamiento y orientaciones de cómo llevar a la práctica hasta una área laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!